Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Escuchemos este pensamiento del Dr. Plinio Correa de Oliveira, que nos aliviará en nuestros sufrimientos, nos hará comprender el valor de la cruz y cómo Dios siempre está presto a auxiliarnos. El Dr. Plinio dice así, hay momentos en nuestra vida en los que las pruebas y las tentaciones sufridas parecen llevarnos a la deriva, como que nos va a hundir el barco de nuestra alma, como un barco perdido en medio de la tempestad en un mar embravecido. Son los mejores momentos, son las mejores horas donde Dios nos puede poner a prueba, permitiendo incluso que los demonios nos zarandeen mediante tribulaciones para intentar perdernos. Así examina Dios a sus justos para que le ofrezcan un amor puro por él, sin esperar retribución alguna, sintiéndose abandonados por él mismo. Si esto le pasa a usted, agradezcale a Dios, porque ha sido elegido para entrar por la puerta estrecha que conducirá al cielo. Hasta aquí el pensamiento del Dr. Plinio. Pensemos en este momento aquella prueba que estamos pasando, aquella crisis espiritual, aquel problema familiar, aquel problema económico, aquella dificultad que nos agobia tanto en este momento. Un esposo, una hija, un amigo, un vecino, un conocido, un juicio que no sale, una situación médica que nadie sabe en qué va a dar. Todo, todos esos dolores son comprensibles porque si Dios permite que los tengamos, es por nuestro bien. Nunca jamás Dios puede permitir algo en nuestras almas, en nuestras vidas, que nos haga daño. Siempre Dios, de una forma misteriosa, de estos males sacará bienes. Así que pidamos a la Santísima Virgen que tengamos en cuenta que detrás de estos sufrimientos y dolores incomprensibles está siempre la misericordia de Dios y siempre está su auxilio. Nunca dejemos de rezar, nunca dejemos de pedir, sobre todo en el Santo Rosario Diario de la Virgen María. Pidamos y alcanzaremos y superaremos todas las pruebas. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve 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 María.